Seis de cada diez estadounidenses consideran que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mienta al país sobre asuntos importantes, informan medios norteamericanos. Según los resultados de una encuesta realizada por la cadena Fox News, el 61% de los sondeados respondieron que Obama, en ocasiones o con frecuencia, no dice la verdad. Mientras que solo el 15% de los encuestados sostiene que el jefe de estado siempre dice la verdad. De acuerdo con el canal de televisión, los opositores políticos de Obama, en repetidas ocasiones, lo acusaron de distorsionar los hechos. Uno de los ejemplos son sus declaraciones sobre el ataque contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad libia de Benghazi en septiembre del 2012, en el que murió el embajador estadounidense en ese país y otros tres funcionarios. La oposición argumenta que Obama dio información falsa sobre el incidente, y le acusan de no haber reconocido inmediatamente el hecho como un atentado terrorista, sino un ataque espontáneo. Además, Fox News señala que en marzo pasado la aprobación del presidente de Estados Unidos cayó a mínimos históricos, cuando solo el 39% de los estadounidenses aprobaban a su mandatario, mientras que el 59% no estaba de acuerdo con sus políticas. Uno de los factores negativos que ha influido en su desaprobación por parte de la población estadounidense es la política internacional que ejecuta la Casa Blanca.